Música 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 Bien, pues ese ha sido el photocamp 2010 Junto a la innegable calidad técnica de cada una de esas imágenes Lo que más nos ha llamado la atención, como decía José, es la belleza, la calidad estética de cada una de las imágenes Mi más sincera enhorabuena a todos los participantes, especialmente a los premiados, a las menciones, a los finalistas e invitarles a que el año que viene continúen participando y hacer entre todos los grandes, si cabe más, la fotografía y naturaleza Muchas gracias, disculpad la interrupción y ya dejo a Benito con la intervención de hoy Música